Nadie sabe nada de esto. Nadie sabe nada, absolutamente nada de esto. La economía de los grandes grupos internacionales que hoy viene por el territorio y viene por todos los recursos. Vamos hablando de eso. O sea, desde la misma concepción de esta ley, nosotros la rechazamos. Y el mensaje poblador, yo lo estuve escuchando toda la semana y en ningún momento se dijo que se va a hacer tratamiento sobre el tema territorial. Porque son los mismos legisladores que alguna vez derogaron la ley del cianuro. Son los mismos legisladores, estos señores con quienes estamos reunidos, que alguna vez aprobaron la entrega y la contaminación permanente de agua para sacar petróleo. Y es lo que se propone en esta ley a través de destinar áreas de sacrificio que precisan del uso y de la contaminación de esa misma agua que luego correrá por debajo a todo el territorio rionegrino. Una característica constante de la ley son las propias contradicciones de la misma. La contradicción que entendemos nosotros no es casual. Busca, y el espíritu del cual hoy hablaban los compañeros, es introducir la minería y la explotación de hidrocarburos a todo el territorio de la provincia de Río Negro y no tratando de resolver los problemas de quienes habitan en nuestra ruralidad. Nosotros y nosotras no estamos pidiendo que nos den la tierra porque no nos pertenece ni a nosotros, ni a ustedes, ni a nadie. Simplemente la tierra es la tierra y nosotros somos tierra. Por lo tanto en ningún momento estamos pidiendo que nos devuelvan la tierra al pueblo mapuche sino que simplemente respeten la fuerza originaria de la tierra y de nosotras y nosotras que somos parte. Amén. 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 Amén.